Madre, ¿me está copiado? Madre, ¿no? Madre, ¿me está copiado? Madre, ¿me está copiado? Madre, ¿no? No lo digo, lo juro que me muera. No tengas miedo, no tengas miedo. Como diría nuestro gran colega del Gran Wyoming, esta gente que está aquí ahora mismo, que son los inmigentes, son impresentables. A ver cómo presento yo. si nada más llegar por aquí por el plató de Teleca oigo a gente decir, ah pues yo las he visto otras veces ya y otra, ah pues mira que casualidad porque yo una vez estuve en la sala Caracol que actuaron la primera vez que actuaron en el escenario y me quedé con la gana de entrar mil personas en la calle esperando y yo todas estas cosas como que me las creo por lo que estoy viendo y por lo que vamos a ver después soy indigentes, me senumeren como sois tantos, como que no he logrado aprender los nombres así que empezamos por la izquierda como no podía ser de otra manera y me se presenten por favor yo me llamo Sebastián y toco la guitarra por ese orden estupendo que sabéis muy bien guardar cuanto queréis, yo lo sé yo me llamo Fernando y soy bailarín yo me llamo Fernando y soy bailarín yo soy nada y toco el saxofón Roberto, otro bailarín yo soy Darío y toco la flota travesera yo soy Miguel del Chirly y he tocado la guitarra como podéis ver y yo soy Filre y toco la tuba pero no me la ha traído toca lo que sea porque era muy grande me he traído el cubo este pero soy un tubista profesional de tu última año estupendo del único que sé algo de vosotros es de Miguel Miguel, tú eres consciente de que ahora mismo te estará viendo un combo de niños que el otro día estuviste con ellos y que les encantaba el Pablo Arrojo el tú y solo tú tú eres consciente de que te estarán viendo seguramente ¿qué le dirías a esos niños que tanto amas y tanto estimas? no soy consciente creo que no soy consciente del todo y bueno con respecto a solo tú de Paula Arrojo pues se oye mucho por favor lo siento pero tenía que decirlo quería esta confesión en directo no puede ser de otra manera bueno Swing Digentes el propio nombre lo indica Swing estilo de jazz años 20 ¿indigentes? por la calle por la calle nacimos en la calle nos gusta hacer calle por ahí va últimamente nos encontramos toda la gente por muchas muchísimas razones en la calle ¿verdad? nos encontramos en todas las calles por muchas razones y vosotros nos encontrasteis en las calles efectivamente pero que veníais de diferentes formaciones ¿no? de diferentes formas de entender la música diferentes estilos incluso de baile urbano y esas cosas ¿quién me lo cuenta? ¿quién no lo cuenta? bueno si yo tengo el micrón aquí es facilito yo perdón que tengo la voz un poco mal porque ayer estuvimos celebrando y tengo la voz un poco mal quedando la atletica y pues nada venimos coño hola hola ojo por lo que dices ojo por lo que dices ¿qué movida? eso por el velo así el espíritu del Isaragonel es que es mi móvil justo ese lo siento tenemos a gente que venía más del rock o del punk gente que venía más de cantautor gente que venía del funky del clásico y de la música mexicana y jazz y yo que sé y de baile pues como pues cuéntate un poco yo siempre me ha gustado a mí me gustaba más el flamenco y la salsa y luego los bailarines pues cuéntate un poco bueno los bailarines que somos fantastic Manuel que no está aquí está Fernando que es el suplente pero como uno más y veníamos de una formación por así decirlo clásica del hip hop de hacer street shows en la calle hubo la oportunidad de estar con otro artista de calle que era otro bailarín con otro proyecto y conocimos a Filgue Filgue estuvo haciendo percusión en vez de nosotros una amplificación por hacerlo algo más vivo y dinámico y luego coincidimos también con los otros músicos que era el resto de componentes que ves aquí y decidimos hacer un show conjunto en la calle yo estaba mirando la chuleta pero como sois tanto digo no me está engañando porque robó robó como de un artista me está extrañando y yo juraría que estaba aquí y robó y resulta que no está y resulta que es que eres tú vale vale estupendamente oye Nata ¿por qué te ha dicho a ti el ruso sopla bien que estamos en un directo? ay no sé es que este hombre dice unas muchas cosas algo te ha dicho y tú algo has entendido no sé yo no sé qué habrá pasado pero si yo soplara lo que es soplar no hay ningún problema ayer lo demostré si ni más lejos menuda resaca digo la calle y un escenario son percepciones totalmente distintas es una consecuencia lógica que no son distintas explícamelo eso bueno porque la calle si lo que nosotros de hecho nos vendemos a nosotros mismos y lo que hacemos en el escenario es que hacemos lo mismo en la calle que en un escenario para mil personas hacemos exactamente lo mismo y lo bonito de ciertas calles es crear el escenario cuando estás que es una concepción muy que lo mismo aquí en España no está tan metida pero la calle es un trabajo es un teatro callejero la música callejera como algo profesional que es aquí quizás que no esté muy muy integrado en la sociedad aquí que es más bueno los chavos que tocan un poco de limosna un poco nosotros por ejemplo no pedimos limosna no le queremos pedir limosna a la gente le queremos a la gente que se para si está 20 minutos divirtiéndose que nos eche lo que quiera si nos echa 10 pavos guay si nos echa 3 guay nos echa pues también porque estamos en la calle y es libre vaya lo que viene siendo pasa la gorra honradamente es una manera de decir que bueno es así como tiene que ser que la gente valore lo que ve el trabajo que se hace el arte que se ve y por lo tanto que eso lo valore y tal y entonces pues eso como estés acostumbrado a pasar la gorra cuando estéis en la calle ahora estéis pasando la gorra por la red porque queréis grabar queréis grabar un disco en la puta calle porque yo lo sé también que es base en la calle ya me lo explicaréis como se hace eso con un directazo así estupendo y hay un sistema que últimamente en Telecais o toda la agenda culta nos estamos especializando en crowdfunding verdad y en el sistema de goteo y quiero que me expliquéis eso que se lo expliquéis a la peña como puede colaborar para este disco primero la iniciativa de grabar este disco mira Álvaro que estamos calladitos sabía que no ibas a picar melena larga melena larga cuéntamelo dale pues te lo contamos más o menos acabamos la gira hicimos nuestro segundo fin de gira en Madrid trabajo de difusión en la calle mucho trabajo y como no estamos satisfechos con tantos marrones dijimos venga vamos a meternos a otro marrón justo cuando acabamos el último concierto en el fin de gira lanzamos nuestro crowdfunding para grabar nuestro primer CD en la calle bueno pues da a entender a la gente que se necesitan muchos medios para grabar en la calle muchos medios técnicos tenemos ahora nuestro técnico de técnico bueno técnico de sonido nuestro productor que nos está ayudando hace otro momento salve a Miguel de la disarrería y a Giuseppe y a Giuseppe también y bueno pues ahora todo el trabajo que nos conlleva pues la responsabilidad de haber obtenido la pasta de para grabar nuestro primer CD que es ensayar como poder los temas todo todo el camino que tenemos bueno lo hemos conseguido en la primera ronda claro ya hemos llegado a lo bonito y queremos llegar a los estupendos si que digamos que habéis pasado ya una fase digamos óptima ya llevamos 9000 he salido de casa con 9200 y algo creo y tenemos que llegar a 13.000 o más que si la gente se viene arriba y nos dejan 15 no lo vamos a malgastar no nos lo vamos a gastar de fiesta ni nada vamos a invertir en pues mejores aparatos y esas cosas que siempre se pueden mejorar por desgracia no y realmente lo vamos a invertir yo cuento para que lo vamos a invertir porque estos mejores aparatos son un poco son 4000 euros más ahora mismo se graba el disco con esto que tenemos disco y una cosa audiovisual con los bailarines con un pendrive la producción de llevar todo a cada uno a su casa crowdfunding esto de cambiar las recompensas y luego después de esto con este dinero son 4000 euros 1000 para vestuario serían para currarnos un vestuario un poco más guapo porque es muy bonito pero se puede mejorar y los vestuarios son caros parece que miren mucho para un vestuario pero que te los hagan que te dé una cosa pepina pepina porque esto es de chino que está muy bien el chino y queda bien pero es muy grato y luego tenemos otros 3000 euros para hacer un super videoclip que queremos hacer relacionado un poco con sitios extremos deportes extremos tal que todavía no se sabe muy bien pero que sería para hacer ese super videoclip que tenemos que hacer que costaría bastante dinero y para eso yo sé que además esto estaba andado a mejorar muchísimo cuando bueno pues venga a tocar el contrabajo el primo de Darío que es Álvaro ¿no? no, Álvaro no toca el contrabajo perdón es que Darío perdón no tenía que decir de alguna manera me he confundido vale no es Álvaro es Darío pero seguro que tienes un primo que se llama Álvaro que toca el contrabajo no no, la verdad es que no discúlpame oye otra cosa ¿por qué swing? podríais haber cogido yo que esté ¿no? cualquier otro ¿por qué swing? ¿por qué swing? ¿en más siempre swing? siempre swing hombre hacemos un poco de todo también eso es lo que quiero que me contéis sobre todo swing sí por ahí el nombre sí swing y gente pero hay un poquito tocamos un tema medio latino tocamos un tema más de polka más de yoga alcánico pues por ahí un poco músicas europeas populares callejeras etcétera etcétera esto no sé cómo va es que estoy siendo muy egoísta es que te podía yo perfectamente pasar el micrófono y estaría mucho más teniendo en cuenta que tienes otro colgado bueno este hombre es como de pero lo que fue yo no me hace ilusión pero oye se me ocurre una cosa queréis que veamos un totum revolutum que ha hecho Pablo ¿no? de imágenes vuestras de actuaciones de calle de tal cinco minutitos ahí para que la gente vea cómo funcionáis en pleno apogeo en un callejero ¿lo vemos? y luego seguimos venga pues vámonos oye cuando venga Álvaro avisáis ¿vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué vais a hacer para despedirnos? Que era la gracia por estar, os lo digo de corazón, os lo digo, en serio. Un lujo tener esta... Además, desde que estamos en esta parte de... Bueno, desde que estamos en este espacio, no hay mucho en directo con tanta gente tan buena, la verdad. Y ha sido un poco una prueba de fuego ruso, de verdad, te lo digo. Porque digo, ay, tanto instrumento y tanta cosa. No está saliendo nada mal, chicos. Está muy bien, está saliendo muy bien. Está sonando estupendo y luego ya veréis como todo en las rondas encaja perfectamente. Gol. Lo que os quiero decir es que con qué nos vamos a despedir de esta... De esta estancia en Teleca, que ya es vuestra casa. Bueno, el paquito de chocolatero que teníamos... Ah, bueno, también es verdad, y Amparito Roca. Vale, sí. No, 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 no. Esta es una canción que se llama Budu Sué. ¿Un tema que se llama? Y esta es nuestra, compuesta aquí por los compañeros Sebastián y... Miguel Rubianes, si Rubianes... Se la vas a vender a Pablo Rojo. Pablo Rojo. Sí, se la vas a vender. ¿No? Tú y solo tú, ¿se la vas a vender? No, no lo pienso. ¿No? Pues le daría mucho cariño. Ya tenemos eso de los indigentes, ya es nuestra. Seguro que sonaría mejor. No, dos para allá. Sí, sí. Vamos con el... ¿Con el... Sí. Uno, dos, uno, dos. ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 Teneros informados, por supuesto, de cómo va todo el tema de goteo, el sistema de riego, por ahí estamos hablando, ¿verdad? El sistema de riego, cómo van todos los cámitos para hacer el tema de la grabación en directo, de estos días que vais a estar y tal, y teneros informados, por favor, de vuestra andadura, su indigente, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. No se me ocurre una cosa mejor que dar paso a nuestro próximo contenido, que es un invitado, que es... Ay, perdóname un segundito. ¿Sabes qué pasa? Lo que te ha pasado con la pintura esta, que se empezó a soltar el brignas y tal, yo creo que se me ha puesto una aquí, me impide decir, Marcos Ferrero. Ya estamos. Marcos Ferrero. Nos va a venir a presentar, ¿qué mejor, no Marcos?, que presentar un nuevo programa que se va a emitir aquí en Teleca, que se llama Lennon, y que es muy simple. Desde este punto parten todas las carreteras radiales españolas. El kilómetro cero es también el lugar elegido para Kimayin Televisión, comience su andadura en Marcos. Pienso que hay problemas muy graves. El tema de la hipoteca me parece el primero y educación y sanidad. Para mí esos tres pilares se están cayendo, ¿no? Se están... o intentan que se caigan, ¿no? La cultura acompaña la lucha de la gente. Pues que la gente aprendiera a escuchar. Aprender a escuchar la música y aprender a lo que es, en realidad, este arte que hacemos nosotros, ¿no? Que es... Mi madre siempre dice que tiene dos hijos, mi hija... o sea, su hija mayor y yo, y dice que su hija mayor cura cuerpos, que es médico, y que yo curo almas, que soy músico. Evidentemente, dice, eres un antisistema. Claro que soy un antisistema, es una mierda este sistema. Y seguramente, también lo digo alguna vez, que estaría junto al eslogan ese que ya es un clásico, pero otro mundo es posible y seguramente le haría una... una corrección, ¿no? Y otro mundo es posible, otro mundo va a ser posible, sí o sí. Marcos, no es que me haya atragantado, ni se me haya atragantado el nombre del programa, ni siquiera tu nombre, Marcos Ferrero. Es que me ha dado así como una especie de todo lo contrario. Todo lo contrario, un honor tenerte, además, en tu casa, que tú lo sabes. Claro, yo encantado, por supuesto. Todavía sonando los acordes de ese swing, ¿verdad? Sí, sí, igual. Que van por la puerta chorreándole ya, porque ya se van y bueno. Ha sido una gozada, ¿verdad? Verdad que sí, que directo tienen, oye, cómo tiene que sonar esto en un escenario, en una calle, ahí, verdad, tan estupendo. Un pedazo de banda. Bueno, Marcos Ferrero, cuéntame qué es Lennon. Bueno, Lennon es un proyecto especializado en cultura, de comunicación. Estamos sintonizados de modo digital, estamos emitiendo, vamos, informando a través de la red desde hace unos seis meses, en pruebas. Y bueno, pues vamos, seguimos avanzando, seguimos funcionando, tejiendo red y, bueno, consiguiendo hacer un poquito de tribu también, de seguidores. Y bueno, pues ahí vamos, poquillo a poco, haciendo lo que podemos. Un proyecto, digamos, de garaje, empujamos con toda la voluntad, la buena fe e intentar difundir y divulgar la cultura del panorama nacional, ¿no? Ante todo. ¿Quiénes son los hacedores de este programa, que se llama Lennon? Imagine TV, ¿no? Sí, el... ¿No podría ser de otra manera? Claro, el portal... Son muchas preguntas, pero ¿por qué Lennon? Venga, contéstame por orden. El portal es Lennon, está en Lennon.es, ese es el portal. Tenemos varias secciones, hablamos de toda la cultura en general, de música sobre todo también, por supuesto, que es una de las mayores ofertas que hay. Y bueno, pero también hablamos de teatro, de cine, de pintura, de fotografía, literatura, en fin, de todas las artes, incluso artes plásticas. Y bueno, el tema de... la idea de coger y lanzar el programa de televisión, pues era un poco en qué sintonía lo marcábamos, que pues tenía que tener otra sección, ¿no? Entonces, en vez de llamarlo Lennon TV, como sería lo habitual, que lo llama todo el mundo de cada medio, le pone su medio y TV, pues nosotros dijimos, pues se imagina, ¿no? El típico imagen de Lennon y intentar hacer, imaginar una televisión cultural un poquito con un perfil un poco propio. Ajá. ¿Y crees que su espacio natural en ATVT es Teleca? Bueno, yo creo que sí. Yo además... Yo creo que también, pero quería que lo dijeras tú. Yo creo que sí, por eso lo primero que hemos hecho es hablar con vosotros, ¿no? Por supuesto, antes de ir a ningún sitio. Tenemos un poquito, una línea editorial bastante similar. La intención de Lennon es, bueno, pues hablar de la cultura, pero un poquito, profundizar un poquito más, ¿no? No siempre todas las revistas digitales o de música y demás en definitiva, pues es todo como muy comercial. Nosotros queríamos ir un poquito más allá y también, sobre todo, darle un toque también un poquito más social, que, bueno, que cultura y sociedad también va unido y, bueno, y así lo hicimos. Por eso pensamos que estar en Teleca es también una... encaja perfectamente por eso, porque es una línea editorial muy similar. Sí, porque yo he visto un adelanto de algunos de los programas que hay, por ejemplo, con Amparanoia o con Aute o... Y me encanta. Cuando el Fernando este de Tres Guerres... Alberto Tres Guerres. Alberto, perdóname, Alberto Tres Guerres. Yo una tarde cambiándolo en... ¿Tienes un primo que se llame Álvaro? Pues no, no, no. Tampoco. Alberto Tres Guerres. Que yo no conocía, por supuesto, yo no conocía. De hecho, el programa primero, creo, hablan de él, ¿no? Habláis de él. Sí, el primer programa con el que arrancamos es con Alberto Tres Guerres. Yo no desconocía que existiera el premio este, ¿no? El Guitar Symphony. Lo desconocía. Entonces, me parece muy interesante que este tipo de cosas también, de alguna manera, vosotros las plasméis dentro del programa. Bueno, esa es una de las ideas que nosotros tenemos e intentamos trabajar en ello, ¿no? Intentar hacer actualidad para estar un poquito al corriente, pero también intentamos tener una parte de investigación que es mucho más compleja y te lleva más tiempo. Pero, bueno, es necesario y ahí fue cuando descubrimos lo de Alberto Tres Guerres con el concurso Eric Clapton. Y, bueno, después de darle nosotros la, sacarlo como noticia, pues inmediatamente nos vio Radio Tres y nos llamaron a todos para ir para allá para hablar de su hazaña, ¿no? Porque esto de lo que llaman Marca España es cuando alguien hace algo grande, ¿no?, más allá de sus fronteras, ¿no?, de las fronteras del país. Bueno, Marca España, que yo no lo comparto ni nada, pero esto así se denomina o lo denominan. Bueno, pues, bueno, este chico ha logrado esa meta, ¿no?, alcanzar esa hazaña tan difícil y ningún medio tradicional habla de ello, ni siquiera el Ministerio de Cultura, no sé, no se promociona, no se apoya desde ninguna perspectiva. Y lo hemos hablado nada más que algunos medios minoritarios, digitales, en este caso como nosotros, que además somos nuevos, somos muy pequeños todavía, muy nuevos. Y luego, gracias a nosotros y tal, pues salió después en Radio Tres. Pero después de ahí hemos vuelto a rescatarle nosotros para meterle envidio en el canal de televisión y arrancar con él. Pero en todo este tránsito, pues nada, nadie sigue sin hablar de ello. Por más que intentamos, pues de lo que te comento, pues nada, no ha salido. Y un poco la pretensión también a través de este programa es lo que estabas comentando, ¿no? Es intentar, pues, descubrir o plasmar lo que en otros ámbitos no se ve ni se mueve ni siquiera… Hay un interés por desconocimiento, por otra parte, ¿no? Claro, claro. Es que ahora mismo nuestras calles están llenas de artistas y de cultura cada vez más. Siempre lo han estado, pero ahora muchísimo más. Y, bueno, como no la industria española, si es que existe, pues se centra nada más en lo que ya funciona. No apuesta por invertir en descubrir nuevos talentos, sino que tú ya tienes que llegar, además ahora con esto de las plataformas digitales, YouTube y demás, pues tienes que arrimar tú todos los seguidores y, bueno, ya llegas a un pico de que te ve todo el mundo, entonces ya apuestan por ti. Pero, mientras tanto, y hay muchísimo talento que nadie le hace ni caso, que tienen pocas visitas, pero que es gente muy buena y que no se le conoce. Pues, otra vez colaborando juntos, otra vez colaborando con las imágenes y demás, en la medida en que a través de Teleca pueda verse este programa de Lennon, que, por cierto, todavía no me has dicho por qué Lennon. Bueno, Lennon era, por lo que hablábamos un poco al principio, veías en el tema de la cultura para informarte un poquito y estar al día del panorama, te tienes que ir metiendo en portales especializados, cada uno en lo suyo, que es lo que suelen hacer. Nosotros dijimos, a mí me parece mucho más cómodo entrar en un solo portal y poder informarme de todo, no abrirme siete pestañas en internet, en Google, y para música, para cine y para teatro me tengo que abrir tres páginas. Pues, yo creo que puedo navegar en una sola y, por lo menos, si no profundizar mucho, estar un poquito al día de lo que sucede. Sí, es que yo soy muy cotilla, sí, es que yo te estaba preguntando eso también, pero te preguntaba por qué el nombre. Pues, el nombre de Lennon es sencillo, por todo eso mismo, y había un rolling, que es quien, digamos, que es el amo de la música a nivel internacional, que además, por supuesto, salió como nosotros, en un proyecto de garaje, hace ya muchos años, 30, 40, 50 años exactamente, pero hace ya la tira de años. Y, bueno, pues, un rolling, un rolling, un rolling, que es lo que mueve la cultura a nivel internacional, pues, si hay un rolling, tiene que haber un beatle. Y, entonces, dijimos, pues, tiene, como a nosotros los beatle, no, prefiero, musicalmente, soy más de rolling que de beatle, pero sí que soy mucho más de la filosofía Lennon, que ahí es donde vamos, ¿no? El nombre de Lennon y un poquito abrir las miras, ¿no? Y por eso de meter ya no solo cultura, sino también sociedad, un poco de opinión y todo esto. Entonces, estrenamos el lunes, a las 9 y cuarto de la noche, Lennon, en el primer programa, tendremos a Roberto Tresguerres. Alberto Tresguerres. Alberto Tresguerres. Y Álvaro, ¿no? Álvaro no viene. De verdad, tengo que decir bien, que sale yendo, Alberto Tresguerres, por favor. Le tenemos en el primer programa, ¿no? De Lennon, este lunes. Bueno, pues, como siempre, Marcos, un encanto tenerte aquí. Igualmente. Estupendo que vuelvas, aunque siempre has estado en Telecar con nosotros, y ahora mucho más cerquita a través de Lennon, que no está mal, ¿eh? Estar más cerquita a través de Lennon. Espero que... Y bueno, pues para lo que guste, estás en tu casa. ¿De acuerdo, Marcos? Muchas gracias, encantadísimo. Muy bien. De arrancar otra vez. Pues nada, acordaros de que el lunes que viene empezamos con Lennon, primer programa. Hasta luego. ¡Suscríbete!